Si hay una ciudad en este país que vive en sus autos, es Los Ángeles. Y el mejor lugar para ver todo lo que te va a emocionar es el LA Auto Show. Ven a LA Convention Center del 20 al 29 de noviembre. Explora y descubre lo último en autos, camionetas, carros deportivos y lo último del futuro. Visita laautoshow.com, diagonal boletos para más información. Ponte el cinturón, pisa en el pedal y vente al LA Auto Show 2015. ¡Gracias!